La Conagua pronostica la llegada del Frente Frío 14 a la península de Yucatán durante los días siguientes, el cual no favorecería efectos importantes sobre la región, por lo que las temperaturas máximas oscilarían entre los 30 a 34 grados en Quintana Roo y los registros mínimos se anticipan de entre los 20 y 24 grados. Sin embargo, se espera a partir de este martes un ligero aumento en el potencial de lluvias, por lo que se prevén temperaturas máximas de los 31 a 35 grados en Quintana Roo y las mínimas oscilarían entre los 20 y 24 grados. El día miércoles se espera que el Frente Frío 14 se ubique frente a la costa norte de la región y su vaguada prefrontal favorezca chubascos en el centro del sur de Quintana Roo y las rachas serían de hasta 45 kilómetros por hora. ¡Gracias!